lectura de la biblia nueva versión internacional para hoy 8 de enero génesis capítulo 24 abraham estaba entrado en años y el señor lo había bendecido en todo un día abraham le dijo al criado más antiguo de su casa que era quien le administraba todos sus bienes pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el señor el dios del cielo y de la tierra que no tomarás de esta tierra de canaán donde yo habito una mujer para mi hijo isaac sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra respondió el criado debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino de ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá le replicó abraham el señor el dios del cielo que me sacó de la tierra de mi padre y de la tierra de mis familiares y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo si la mujer no está dispuesta a venir contigo quedarás libre de este juramento pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá el criado puso la mano debajo del muslo de abraham su amo y le juró que cumpliría su encargo luego tomó diez camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de nahor en haram naharajin allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad caía la tarde que es cuando las mujeres salen a buscar agua entonces comenzó a orar señor y dios de mi amo abraham te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua permíteme que la joven a quien le diga por favor baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y me conteste tome usted y además les daré agua a sus camellos sea la que tú has elegido para tu siervo isaac así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba rebeca con su cántaro al hombro rebeca era hija de abuel que a su vez era hijo de milca y nahor el hermano de abraham la joven era muy hermosa y además virgen pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre bajó hacia la fuente y llenó su cántaro ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo podrá usted darme un poco de agua de su cántaro sírvase mi señor le respondió y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber cuando ya el criado había bebido ella le dijo voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo para buscar más agua repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos mientras tanto el criado de abraham la observaba en silencio para ver si el señor había coronado su viaje con el éxito cuando los camellos terminaron de beber el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz también le colocó en los dos brazos dos pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos soy hija de betuel el hijo de milca y najor respondió ella a lo que agregó no sólo tenemos lugar para ustedes sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos entonces el criado de abraham se arrodilló y adoró al señor con estas palabras bendito sea el señor el dios de mi amo abraham que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes la joven corrió hasta la casa de su madre y allí le contó lo que le había sucedido tenía rebeca un hermano llamado labán que salió corriendo al encuentro del criado quien seguía junto a la fuente labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos ven bendito del señor le dijo porque te quedas afuera ya he preparado la casa y un lugar para los camellos el criado entró en la casa enseguida labán desaparejó los camellos les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies cuando le sirvieron de comer el criado dijo no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir habla con toda confianza respondió labán yo soy criado de abraham comenzó él el señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado le ha dado ovejas y ganado oro y plata ciervos y ciervas camellos y asnos sara la esposa de mi amo le dio en su vejez un hijo al que mi amo le había dejado todo lo que tiene mi amo me hizo jurar y me dijo no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos en cuyo país habito al contrario irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes yo le pregunté a mi amo y si la mujer no acepta venir conmigo él me respondió el señor en cuya presencia he caminado enviará su ángel contigo y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden a la joven cuando hoy llegué a la fuente dije señor y dios de mi amo abraham si es tu voluntad te ruego que hagas prosperar mi viaje aquí me tienes a la espera junto a la fuente si una joven sale a buscar agua y yo le digo por favor déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro y ella me contesta beba usted y también le daré agua a sus camellos que sea ella la mujer que tú señor has escogido para el hijo de mi amo todavía no había terminado yo de orar cuando vi que rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije por favor deme usted de beber enseguida bajo ella su cántaro y me dijo beba usted y también les daré de beber a sus camellos mientras yo bebía ella les dio agua a los camellos luego le pregunté hija de quién es usted y cuando ella me respondió soy hija de betuel el hijo de nahor y de milca yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos y me incliné para adorar al señor bendije al señor el dios de abraham que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo una parienta cercana suya y ahora si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo díganmelo y si no díganmelo también y así yo sabré qué hacer labán y betuel respondieron sin duda todo esto proviene del señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no aquí está rebeca tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo tal como el señor lo ha dispuesto al escuchar el criado de abraham se posturó en tierra delante del señor luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a rebeca también entregó regalos a su hermano y a su madre más tarde él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche a la mañana siguiente cuando se levantaron el criado de abraham dijo déjeme ir a la casa de mi amo pero el hermano y la madre de rebeca le respondieron que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte no se detengan repuso el criado el señor ha prosperado mi viaje así que déjenme ir a la casa de mi amo llamemos a la joven a ver qué piensa ella respondieron así que llamaron a rebeca y le preguntaron quieres irte con este hombre si respondió ella entonces dejaron ir a su hermana rebeca y a su nodriza con el criado de abraham y sus acompañantes y bendijeron a rebeca con estas palabras hermana nuestra que seas madre de yares que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos luego rebeca y sus criadas se prepararon montaron los camellos y siguieron al criado de abraham así fue como él tomó a rebeca y se marchó de allí ahora bien isaac había vuelto del pozo de la high roy porque vivía en la región del negev una tarde salió a dar un paseo por el campo de pronto al levantar la vista vio que se acercaban unos camellos también rebeca levantó la vista y al ver a isaac se bajó del camello y le preguntó al criado quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro es mi amo contestó el criado entonces ella tomó el velo y se cubrió el criado le contó a isaac todo lo que había hecho luego isaac llevó a rebeca a la carpa de sara su madre y la tomó por esposa isaac amó a rebeca y así se consoló de la muerte de su madre génesis capítulo 25 abraham volvió a casarse esta vez con una mujer llamada setura los hijos que tuvo con ella fueron simran hoxan medan madian isbac y suaj hoxan fue el padre de sabá y de dan los descendientes de de dan fueron los azueros los letuceos y los leumeos los hijos de madian fueron efá efer hanok avidad y elda todos estos fueron hijos de setura abraham entregó todos sus bienes a isaac a los hijos de sus concubinas se les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida lo separó de su hijo isaac enviándolos a las regiones orientales abraham vivió 175 años y murió en buena vejez luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados sus hijos isaac e ismael lo sepultaron en la cueva de macpela que está cerca de mamre es decir en el campo de litita efrón hijo de sojar este era el campo que abraham les había comprado a los hititas allí lo enterraron junto a su esposa sara luego de la muerte de abraham dios bendijo a isaac hijo de abraham quien se quedó a vivir cerca del pozo del ajá y roy esta es la descendencia de ismael el hijo que abraham tuvo con agar la criada egipcia de sara estos son los nombres de los hijos de ismael comenzando por el primogénito nevayot sedar adbel mipsán mismá dumá masá adar temá jetur nafis y sedema estos fueron los hijos de ismael y estos los nombres de los doce jefes de las tribus según sus propios territorios y campamentos ismael vivió 137 años al morir fue a reunirse con sus antepasados sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre jabilá y sur cerca de egipto en la ruta que conduce a asiria allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos esta es la historia de isaac el hijo que tuvo abraham isaac tenía 40 años cuando se casó con rebeca que era hija de betuel y hermana de labán betuel y labán eran arameos de padán aram isaac oró al señor en favor de su esposa porque era estéril el señor oyó su oración y ella quedó embarazada pero como los niños luchaban dentro de su seno ella se preguntó si esto va a seguir así para qué sigo viviendo entonces fue a consultar al señor y él le contestó dos naciones hay en tu seno dos pueblos se dividen desde tus entrañas uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor cuando le llegó el momento de dar a luz resultó que en su seno había mellizos el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de bello a este lo llamaron esa u luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de esa u a este lo llamaron jacob cuando nacieron los mellizos isaac tenía 70 años los niños crecieron esa u era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador mientras que jacob era un hombre tranquilo y prefería quedarse en el campamento isaac quería más a esa u porque le gustaba comer de lo que él cazaba pero rebeca quería más a jacob un día cuando jacob estaba preparando un guiso esa u llegó agotado del campo y le dijo dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado por eso a esa u se le llamó edón véndeme primero tus derechos de hijo mayor le respondió jacob me estoy muriendo de hambre contestó esa u así que de qué me sirven los derechos de primogénito véndeme entonces los derechos bajo juramento insistió jacob esa u se lo juró y fue así como le vendió a jacob sus derechos de primogénito jacob por su parte le dio a esa u pan y guiso de lentejas luego de comer y beber esa u se levantó y se fue de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor génesis capítulo 26 en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región además de la que hubo en tiempos de abraham por eso isaac se fue a gerar donde se encontraba abimelec rey de los filisteos allí el señor se le apareció y le dijo no vayas a egipto quédate en la región de la que te he hablado vive en ese lugar por un tiempo yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti a tu descendencia les daré todas esas tierras así confirmaré el juramento que le hice a tu padre abraham multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas porque abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos mis normas y mis enseñanzas isaac se quedó en gerar y cuando la gente del lugar le preguntaba a isaac acerca de su esposa él respondía que ella era su hermana tan bella era rebeca que isaac tenía miedo de decir que era su esposa pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo algún tiempo después mientras abimelec el rey de los filisteos miraba por una ventana vio a isaac acariciando a su esposa rebeca entonces mandó llamar a isaac y le dijo con que ella es tu esposa porque dijiste que era tu hermana yo pensé que por causa de ella podrían matarme contestó isaac porque nos hiciste esto replicó abimelec alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado por eso abimelec envió esta orden a todo el pueblo si alguien molesta a este hombre o a su esposa será condenado a muerte isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque el señor lo había bendecido así isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia pues llegó a tener muchas ovejas vacas y ciervos ahora bien los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los ciervos del padre de isaac había acabado así que abimelec le dijo a isaac aléjate de nosotros pues ya eres más poderoso que nosotros isaac se fue de allí y acampó en el valle de gerar donde se quedó a vivir abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte y les puso los mismos nombres que su padre les había dado cierta vez cuando los ciervos de isaac estaban cavando en el valle encontraron un manantial pero los pastores de gerar discutieron acaloradamente con los pastores de isaac alegando que el agua era de ellos pero isaac llamó a ese pozo pleito porque habían peleado con él después sus ciervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon por eso isaac lo llamó enemistad entonces isaac se fue de allí y cavó otro pozo pero esta vez no hubo ninguna disputa a este pozo lo llamó espacios libres y dijo el señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región de allí isaac se dirigió a ver seba esa noche se le apareció el señor y le dijo yo soy el dios de tu padre abraham no temas que yo estoy contigo por amor a mi siervo abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia allí isaac construyó un altar e invocó el nombre del señor acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo cierto día abimelec fue a ver a isaac desde gerar llegó acompañado de su consejero a husat y de ficol el jefe de su ejército isaac les preguntó si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra para que vienen a verme nos hemos dado cuenta de que el señor está contigo respondieron hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento ese pacto será el siguiente tú no nos harás ningún daño ya que nosotros no te hemos perjudicado sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz ahora el bendecido del señor eres tú isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo luego isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos aquel mismo día los siervos de isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron hemos encontrado agua isaac llamó a ese pozo juramento por eso la ciudad se llama berseba hasta el día de hoy esa un tenía 40 años de edad cuando se casó con judit hija de berí el hitita también se casó con besamat hija de un hitita llamado elón estas dos mujeres le causaron mucha amargura a isaac y a rebeca